Días que voy Verán Cuadros que Recordar Cruzan Las canciones En mi mente Todo un placer Volver a verte Coros que Cantar En las noches Sin par No recuerdo La última vez Que dormí Sin par En mis sueños En mis sueños En mis sueños En mis sueños Que volverán La arena Se desliza Por mis dedos Se la lleva el viento Con mis miedos Conozco Conozco Acabar En las noches Sin par No recuerdo La última vez Que dormí Sin meter En mis sueños Desde luego Fue La Combinación Para más Sin pudor Ya no puedo Ya no quiero más Ya no quiero más Me hable Solo Me hable Me hable Me hable Me hable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!